hermano usted no necesita llamar al pastor en muchas ocasiones pastor hay una situación en mi casa usted puede venir si yo puedo ir con mucho gusto puede lograr a su casa pero yo creo que Dios le entregó una autoridad yo creo que Dios le entregó algo sumamente importante para que usted pueda contrarrestar los ataques del enemigo es importante usted puede llamar al pastor al evangelista al profeta a los diáconos de la iglesia podemos orar podemos clamar pero yo quiero decirle que el poder que yo tengo también usted lo tiene el poder que tienen amén estos grandes hombres de Dios y la autoridad que tienen estos grandes hombres de Dios amén usted también lo tiene yo no sigo los milagros los milagros me siguen a mí porque porque estas señales seguirán a los que creen yo no no hay ellos hay gente que sale corriendo detrás del evangelista porque el evangelista tiene poder amén yo le tengo que decir algo si el evangelista tendrá un poder y podrá Dios usarlo pero ese mismo don que tiene el evangelista lo puede tener usted usted tiene el derecho también de recibir los dones de Dios hermanos hoy día yo he visto gente que sale corriendo tienen el espíritu del canguro brincan de aquí brincan de allá brincan de aquí para allá de allá para acá vamos a ir para allá porque el hombre de Dios está allí a veces nosotros mismos dañamos a los hombres de Dios la gente misma daña a los hombres de Dios por esa persecución por buscar algo que usted también y que ellos también pueden tener si tú pagas el precio Dios te va a usar si tú pagas el precio y entras al aposento y empiezas a buscar a Dios en espíritu y de verdad créeme que Dios también te va a usar Dios también me va a usar lo importante es buscar amén del reino de Dios y su justicia yo voy a aclamar yo voy a buscar la presencia de Dios amén santo de Dios y yo me voy a entregar a Dios para que tú veas que cosas van a cambiar en tu vida oh 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 ¡Gracias!